Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta mañana hermosa hermanos, como están todos alegres A ver esa alegría, cuantos tienen la alegría del Señor porque usted vino aquí a gozarse, a alegrarse A recibir esa bendición grande que Dios tiene verdad, pero es importante que todos alabemos a Dios Todo el tiempo, desde que amanece hasta el anochecer, incluso hasta durmiendo Alabamos a Dios, cuantos dicen amén, gloria a Dios, gracias hermano, muy amable Hermanos, estamos ya culminando una gira de casi ya 10 días En que hemos estado en el área de Salinas, San José y por ahí algunas de las ciudades hermosas que hay por esta región Y estamos culminando este día aquí en este lugar Pero yo estoy muy contento, agradecido al Señor por tener la oportunidad de venir una vez más Hace como un año vine verdad, más o menos un año atrás estuvimos aquí Y siempre guardo un recuerdo muy hermoso de haber estado aquí, nos gozamos esa vez Así que cuantos están alegres de estar en la casa de Dios Les traigo alabanza bonita A ver hermano puedes poner la primera letra que dice ahí Esa misma, a ver dice entrando en Jerusalén Usted se acuerda cuando en la historia bíblica menciona la última semana Que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra como ser humano Y entró a la ciudad de No pues no se oye hermano, que ciudad entró A Jerusalén, ahí culminó su ministerio Mire lo que dice la palabra rapidito aquí en Lucas 19 Verdad, este dijeron Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos Sobre el pollino, que era un pollino El burrito El burrito, verdad Y entonces salieron, pusieron a Jesús encima Y a su paso tendían sus mantos por el camino Porque venía el Salvador Estaban esperando al Mesías Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos Dicen Lucas 19, versículo 37 Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos Gozándose, comenzó a que? Comenzaron a alabar a Dios Gozándose, comenzaron y comenzó a alabar a Dios Y grandes voces por todas las maravillas que habían visto Versículo 38 diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Yo no sé cuántos le dan la bienvenida a Jesucristo a este lugar Vamos a darles la bienvenida con gozo Con alegría Porque Él está aquí Quiero invitarte a que me ayudes cantando Este canto que se grabó hace un tiempo Pero ustedes no lo conocen Se llama Entrando a Jerusalén Un canto precioso que describe La entrada del Señor Yo le invito a que usted tome sus panderos A ver dónde están los panderos Yo vi por ahí unos guardados Eso no puede ser hermano El que no tenga pandero ahí Búsquelo atrás Ahí colgaditos algunos Pastor por ahí tenía atrás varios Agarre los panderos Porque dice Salmo 150 Lavadle con panderos Y con danzas ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Aleluya Ayúdame con este canto que dice Entrando a Jerusalén Vamos Así todo Miren Es el Mesías prometido Y está entrando en Jerusalén Prepárense que ya ha venido La profecía se ha cumplido Y salvación nos ha traído Es el Mesías prometido Es el Mesías prometido Compadero y danza Anamá El Santo Rey Con júbilo Cantemos Atrán Con su mar Bendito El que viene Y voy a vencer Porque ha llegado A Jerusalén A Jerusalén A ver la calma Cuando se alegra De recibir al Señor En esta mañana Él está entrando En este lugar Y está Bendiciendo Tu vida Cristo Todos estamos esperando El Salvador Está llegando Abran paso al escogido Es Jesucristo Que ha venido Con pandero y danza Aclamada El Santo Rey Con júbilo Cantemos Adorando Su rayo Bendito El que viene Victoria Porque ha llegado A Jerusalén A ver la calma Con pandero y danza Aclamada El Santo Rey Con júbilo Cantemos Adorando Solo a Él Bendito El que viene Victoria Porque ha llegado A Jerusalén Cuando se enfalman Y esos panderos Esas palmas Reciben al Señor Y le damos Toda la gloria Toda la alabanza Así Vamos Madre para ti Toda la gloria Toda la alabanza En esta hora Señor Exaltamos Tu nombre Los instrumentos Alaban La gloria De tu nombre Y escuchamos La flauta Dice así Alaban Al Señor La guitarra Y el bajo Y la batería Y todos dicen Con pandero y danza Aclamada El Santo Rey Con júbilo Cantemos Adorando Solo a Él Bendito El que viene Y en victoria Vencen Porque ha llegado A Jerusalén Todos estamos Esperando El Salvador Está llegando Vamos La letra Habrá un paso Al escogido Es Jesucristo Que ha venido Con pandero Y danza Aclamada El Santo Rey Con júbilo Cantemos Adorando Solo a Él Bendito El que viene Y en victoria Vencen Porque ha llegado A Jerusalén Cuantos Le dan la gloria Al Señor En esta mañana Aleluya Vamos Si Señor Te recibimos Con palmas Te recibimos Con alabanzas Te recibimos Señor Con todo nuestro amor Para Ti Aleluya Ahora mira Como suenan Las percusiones Vamos Palmas arriba Ahora sí Vamos a decir Jehová Tú eres Señor Todos juntos Vamos Alabando al Señor Dice Jehová Tú eres Señor Poderoso Poderoso Guerrero 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 A ver cuánto Lo dicen Jehová Tú eres Señor Poderoso Guerrero Eres Tú Tu diestra Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria Y me ha dado la victoria Sobre Él Tu diestra Jehová Quebrantó al enemigo Y me ha dado la victoria Sobre Él Y me ha dado Y me ha dado la victoria Sobre Él Y me ha dado la victoria Sobre Él Y todos cantamos El Señor está en este lugar Su presencia se siente Gracias Señor Por Tu poder Alábale Con palmas Panderos Para Ti Señor Toda la victoria Y dale palmas Al Señor La entrada al Señor, la entrada a Jerusalén Fue una entrada hermosa porque todos esperaban al Mesías prometido ¿Cuántos ya tienen al Mesías prometido en su corazón? Amén Dios está entre nosotros cuando usted y yo le alabamos Usted no espere que Dios venga y se manifieste si usted está bien serio Y no mueve ni la boca para alabar a Dios No pasa nada, hay que alabar a Dios con alegría primero Dice un canto antiguo no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Porque Dios viene a sanar a su pueblo, Dios viene a levantar a su pueblo Dios no viene a pagarte ni Él viene para perjudicarnos Por eso en medio de la alabanza suceden cosas sobrenaturales A lo mejor alguien que venía ya un poquito ahí adolorido en su cabeza Ya se le quitó hasta el dolor de huesos ya se quitó hermanos Algunos que durmieron quizás mal ¿Por qué? porque hay sanidad en medio de la alabanza Y Dios puede hacer un milagro esta mañana ¿Cuántos lo creen? Ah pues Dios es un Dios de milagro El pueblo de Dios es un pueblo que no puede tener verdad temor al enemigo Hay algunos que dicen que me va a ser el enemigo el día de hoy Andamos arrancando del diablo hermano Eso no puede ser porque sabe que el enemigo ya fue derrotado En la cruz del calvario y el enemigo no tiene el poder que tiene Dios Solamente tú tienes que tener un corazón que alabe a Dios Verdad que le dé la gloria y la alabanza a Él Y el enemigo sale huyendo Él no soporta la palabra aleluya Él no soporta la palabra alabanza Él no soporta las palabras gloria a Dios Por eso si usted tiene problemas por ahí Es que tener temor a nada que nos venga Porque Dios ya Él ganó la batalla ¿Cuántos dan palmas al Señor? Así No temáis Dios amedrentéis pueblo de Dios Aleluya Porque no es vuestra la guerra La guerra es del Señor Oh te alabamos Señor Dice así Yo primero No temáis No temáis Dios amedrentéis Dios amedrentéis Por esa multitud tan grande Una vez más No temáis Todos No temáis Dios amedrentéis Dios amedrentéis Por esa multitud tan grande A ver, dilo, ¿por qué? Porque nos muestra la guerra Porque nos muestra la guerra ¿De quién es la guerra? La guerra es del Señor Porque nos muestra la guerra Porque nos muestra la guerra Dilo conmigo La guerra es del Señor Y a mis enemigos Él derrotó A mis enemigos ¿Qué más? A ver, gozó A mis enemigos Para siempre Él destruyó Dilo otra vez A mis enemigos Él derrotó A mis enemigos ¿Qué más? A ver, gozó A mis enemigos Para siempre Él destruyó ¡Vamos! La gloria es para nuestro Dios Y toda la alabanza Pueblo del Señor No hay que temer Porque el Señor está en control Vamos a decirlo una vez más Yo primero, vamos No temáis No temáis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande Una vez más, dilo No temáis No temáis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande Dilo, ¿por qué? Porque nos muestra la guerra Porque nos muestra la guerra Dilo contigo La guerra es del Señor Porque nos muestra la guerra Porque nos muestra la guerra ¿Cómo dice? La guerra es del Señor A mis enemigos Él derrotó A mis enemigos A vergonzó A mis enemigos Para siempre Él destruyó A ver otra vez A mis enemigos Él derrotó A mis enemigos A vergonzó A mis enemigos A vergonzó A mis enemigos Para siempre Él destruyó Él destruyó Otra vez A mis enemigos Él derrotó Ahora sí Ahora sí Dale palmas Al Señor Wow Estamos En medio De una presencia Hermosa Del Señor ¿Cuántos la sienten? ¿Cuántos sienten Esa presencia Bien bonita De Dios? Es que alabar a Dios Es lo mejor Que tú puedes hacer No hay cosa Más hermosa En la vida Que alabar a Dios Dice su palabra Que hay que alabar a Dios Aunque estemos Ahí en la calle Aunque estemos Ahí, ¿verdad? Ocupados En alguna En alguna cosa Que estemos haciendo Hay que seguir Alabando a Dios Si tienes tu Biblia Busca rápidamente El Salmo Bien precioso Solo un versículo Salmo 34 Yo creo que ya Lo tienes ahí Porque es muy fácil Pero También hay que saber Cumplirlo ¿Quién ya tiene El Salmo 34 Versículo 1? Lo leemos juntos ¿Cómo dice? Bendeciré A Jehová En todo tiempo A ver Una vez más ¿Cómo es? Bendeciré A Jehová En todo tiempo ¿Qué más dice Su palabra? Su alabanza Estará De continuo En mi boca Buena lectura A ver ¿Cómo dice Esa segunda parte? Su alabanza Estará De continuo En mi boca A ver Toca tu boca Para que no se te olvide La alabanza Dios debe estar Siempre En mi boca Mire hermano Aunque lo regañe La esposa Hay que alabar A Dios Si no le fue Muy bien Hermana O hermano Por ahí En el trabajo Y usted anda Desanimado Desanimada Hay que alabar Hay que alabar A Dios Amén ¿Sabe por qué? Porque no lo digo yo Lo dice La palabra del Señor Y si usted La obedece Va a alabar En todo tiempo Usted va a ver Que los males Y todas esas circunstancias Negativas Dios las cambia Con la vara Con la vara De Moisés Descendió Maná Del cielo Con la vara De Moisés Y fluyó La agua De la roja Con la vara De Moisés Dios Boizió De su poder Con la vara De Moisés El pueblo Cruyó En marco Con la vara De Moisés Y descendió Maná Del cielo Con la vara De Moisés Fluyó la agua de la roca Con la vara de Moisés Dios mostró de su poder Dale palmas al Rey Alaba su santo nombre Dale la gloria Sí, Señor De exaltar a tu sobrero Padre, gracias por tu poder A ti toda la gloria A ver, cántalo conmigo La última vez, dice Un, dos, tres Con la vara de Moisés Y ese aplauso Aleluya Hasta siguieron de largo Cantando la vara de Moisés Gloria a Dios Cantamos uno más de alabanza A ver hermano Vas a tener que buscarla Hasta un poquito más adelante Este canto que dice Aleluya, Cristo es Rey Yo por Él confío Y yo por Él sonrío A ver esa sonrisa No, porque hay varios Que están bien serios Pastor, yo no sé qué pasa Como que están diciendo ¿De dónde salió este hermano Edisoto? No se preocupe Lo único que importa aquí Es el Señor Jesucristo Él es el importante A Él alabamos Cantamos este que dice Aleluya, Cristo es Rey Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Cristo es Rey Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cristo es Rey Yo por Él confío Yo por Él sonrío Yo por Él te digo Que cambió mi corazón Yo por Él confío Yo por Él sonrío Yo por Él te digo Que cambió mi corazón Saben una cosa Encontré un nuevo amigo Se llama Jesús Tengo un nuevo amigo Se llama Jesús Él cambió mi vida Y me dio su luz Y pagó mis culpas Muriendo en la cruz Hoy feliz yo vivo Cantando a Jesús A ver cómo dice Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cristo es Rey Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cristo es Rey Yo por Él confío Yo por Él sonrío Y yo por Él te digo Que cambió mi corazón Yo por Él confío Y yo por Él sonrío Y yo por Él te digo Que cambió mi corazón Así es Palmas arriba A ver todos Y vosotros juntos Vamos a adorar a Dios Cantando Aleluya A ver, apúntenle al tiempo Así mire Ahí sí A ver, canta conmigo ¿Cómo dice? Aleluya, Aleluya Aleluya Cristo es Rey Aleluya, Aleluya A ver, solo las mujeres dicen Aleluya, Aleluya Y los varones cantamos Y los varones cantamos Un, dos Aleluya 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 Y yo por Él confío Todos Y yo por Él confío Y yo por Él confío Y yo por Él sonrío Y yo por Él te digo Que he cambiado mi corazón Y yo por Él confío Y yo por Él sonrío Yo tengo un nuevo amigo Se llama Jesús Él cambió mi vida Y me dio su luz Y pagó mis culpas Muriendo en la cruz Hoy feliz yo vivo Cantando a Jesús Todos dicen Aleluya, Aleluya Aleluya Cristo es Rey Aleluya 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 Cristo es Rey Y yo por Él confío Y yo por Él sonrío Y yo por Él te digo Que he cambiado mi corazón Y yo por Él confío Y yo por Él sonrío Y yo por Él te digo Que he cambiado mi corazón A ver, ¿cuántos están alegres? Quiero ver sonrisas para el Señor Canta conmigo Aleluya A ver Aleluya 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 Cristo es Rey Aleluya 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 Cristo es Rey Eso es Aleluya Dale palmas al Señor Pastor le vamos a dar un pequeño break Toma tu asiento Pero con una sonrisa No así Todavía Hay algunos serios Vamos a ver qué pasa ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? He vivido experiencias tan lindas hermanos Porque en la alabanza al Señor Algo diferente sucede Cada ocasión en que uno se pone aquí al frente O que usted se pone a cantar Dios tiene algo nuevo ¿Sabe por qué tiene algo nuevo? Porque su palabra así es Porque su palabra así es Los servicios de adoración nunca son repetición ¿Verdad Pastor? Nunca son repetición Porque Dios dice en su palabra Que nuevas son sus misericordias Algo nuevo y fresco Te está dando cada día el Señor Yo me siento hoy diferente a cualquier otro servicio Porque algo hermoso está haciendo Dios Y es nuevo Es hermoso Es para ti Y para mí Yo no sé cuánto le gustó El canto de la entrada en Jerusalén Del Señor Jesús Presta algo hermoso Así que ponte de pie una vez más Para cantar este canto Que dice Dios tiene algo para ti Y para mí Aleluya Yo sé que hemos cantado bastante Pero dale la gloria al Señor una vez más Si estás aquí Y no sabes por qué Algo está por suceder Él prometió Yo contigo estaré Confía en su gran poder Y en su palabra Tú puedes confiar Búscale sin desmayar Toda tu vida Él puede cambiar Sabes Él nunca te fallará Dice Dios tiene algo para ti Dios tiene algo para ti Es libertad Y es sanidad Dios tiene algo para ti Es prosperidad Y es felicidad Dios tiene algo para ti Y para mí ¿Cuántos declaran la bendición en esta hora? Aleluya Escucha lo que dice Si estás cansado y no puedes seguir Ya no quieres más vivir Dios te rescata Dios te rescata y te levantará Y es libertad Y es libertad Es sanidad Dios tiene algo para ti Y es prosperidad Es felicidad Dios tiene algo para ti Es libertad Es libertad Sanidad Y es sanidad Dios tiene algo para ti Dios tiene algo para ti Y es prosperidad Es felicidad Dios tiene algo para ti Y para mí Aleluya Señor Ahora te voy a pedir Ya no aplaudas Sino que levanta una de tus manos Sino que levanta una de tus manos al cielo Y dile Señor Recibo Lo que tienes para mí en esta hora Esa bendición Esa misericordia Que tú has prometido a tu pueblo Esa sanidad a cada uno Señor Yo recibo La bendición y la prosperidad Las finanzas deben fluir Señor En tu nombre Yo recibo toda tu bendición Cantamos todos juntos Dios tiene algo para ti Es libertad Y es sanidad Dios tiene algo para ti Y es prosperidad Es felicidad Dios tiene algo para ti Y es libertad Es sanidad Dios tiene algo para ti Es prosperidad Y es felicidad Dios tiene algo para ti Y para mí Aleluya Jesús Te adoramos Señor Y en esta hora Ponemos toda petición Señor En tus manos Ponemos Señor Cada vida que ha venido Con una petición Señor Quizás con un dolor en el corazón Quizás con algún sufrimiento Por algo que está sucediendo Padre Ponemos en tus manos Señor Cada hogar y cada familia Que ha sido Señor Que ha sido violentada Por el enemigo Señor Que ha sido sacudida Padre En esta hora Declaramos Victoria Sanidad Y restauración En cada hogar Y en cada persona Señor Padre Quita sufrimiento De soledad Y tristeza Porque solo tú eres El único Que puede hacerlo Cuantos dicen Amén Aleluya Declaramos esa victoria A ver una vez más Cantamos Dios tiene algo para ti Y es libertad Y es sanidad Dios tiene algo para ti Eso es Es felicidad Otra vez Dios tiene algo para ti Es libertad Y es libertad Y es sanidad Dios tiene algo para ti Es prosperidad Y es felicidad A ver todos conmigo Dios tiene algo para ti Ahora digo Y para mí Aleluya Señor Toda gloria En el nombre de Jesús Declaro ese milagro En tu vida En tu hogar Tu familia Amén Y amén Gloria al Señor Vamos a darles Aplauso más fuerte A Cristo Gracias Señor Por tu presencia Por tu poder Y por tu amor Amén Mira que está a tu lado Y sonríe Porque yo todavía veo Serios No sé por qué hermano A ver Si usted no está sonriendo Sonría Y diga Si Señor Te doy Gracias Vamos a tomar Nuestro asiento Con la alegría De Dios Para declarar Las maravillas Del Señor El Señor Me ha dado Un pensamiento Quizás bastante sencillo Pero muy profundo La tecnología En el día de hoy Ha avanzado tanto Y eso es algo Que la Biblia Incluso lo anuncia Si usted busca El libro de Daniel Daniel 12 Versículo 4 Vamos a usar Bastante la palabra ¿Cuántos trajeron Su Biblia? Ajá Porque algunos dicen Yo la traje Pero en mi celular Está bien Si la va a usar En su celular Use la gloria O en el Ipad Pero no se salte Al juego Ni al chat Sino que Solamente La palabra De Dios Daniel 12 4 dice Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo Del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Dice esta versión La ciencia Diga conmigo Se aumentará ¿Cómo dice? La ciencia Se aumentará Porque estamos Viviendo tiempos En que la ciencia Y la tecnología Nos sorprende Cada día Hermanos Si andamos Con nuestro teléfono Celular Para arriba Y para abajo Yo no sé Cómo los chicos Andan con su celular Aquí en la cara Hermanos Caminan Y no se caen Hasta manejan Hasta manejan Ahí con el teléfono Aquí al frente Hermanos Y cruzan la calle Y no los atropellan Increíble Yo no sé Cómo le hacen Hermanos Con ese teléfono Que la verdad Es una necesidad Muy grande Yo le voy a contar La historia De un hombre Que vivió Hace un par De cientos De años Este hombre Soñó Con un invento Bien hermoso Que él tenía En su corazón No sabía cómo hacerlo Pero se fue A su laboratorio Donde tenía ahí Un pequeño laboratorio Para él experimentar Y buscó Todas las fórmulas Preparó Ese plan Para poder inventar Algo bien extraordinario Cuando él comentó De su invento Con los demás científicos Le dijeron Estás loco No era argentino Estás loco Che No era argentino Le dijeron A él Estás loco Eso no se puede hacer Porque no están Los elementos Para poder hacer Ese invento El invento Que él quería hacer Era emitir Un sonido De un lugar Y trasladarlo Por un cable Hasta el otro lado Este señor Se llamaba Graham Bell ¿Cómo se llamaba? Graham Bell ¿Y qué es lo que Estaba inventando? El teléfono Él nunca se imaginó Cuando después De mucha investigación Comenzó A formar Las bases Sólidas Para tener Ese invento Y lo logró Lo logró Por eso es que Hasta las compañías De teléfonos ¿Se acuerdan La que se llamaba Pacific Bell Graham Bell ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese hombre Soñó Ese hombre Buscó la forma Y elaboró Un cimiento Un fundamento Sobre su plan Y lo logró Para las grandes empresas Hoy en día Primero hay que hacer Un planeamiento Primero hay que formar Lo que es un fundamento De lo que tú quieres Mire qué importante Toda estructura Que se levanta Ya sea como Esos grandes edificios Se levantan Pero tienen Un fundamento Hubo alguien Que se preocupó De planearlo De manera que Esa estructura Que se levantó No se desviara Yo no sé si tenemos Por ahí esas fotos Que te dije hermano ¿Están por ahí Alguien en la computadora? A ver Eso Muy bien Mire no sé Si alcanzan a ver Aquí una de estas torres La torre que está Allá al medio Es una torre Inmensamente alta La más alta Del mundo A ver ¿Quién sabe dónde está? Mire pero Usted cómo sabe tanto hermano Muy bien ¿Y sabe cuánto mide? 828 metros O sea casi un kilómetro De altura Y fue comenzada En el 2004 Y terminó En el 2010 Esa es la estructura Más alta No la quites Por favor No la quites Esa estructura Es la más alta Del mundo Imagínese El fundamento Que tiene Para que pueda Estar erguida Y no Verdad Con el tiempo Y con lo que pueda suceder Pueda hacer debilitar A sus cimientos Sus cimientos Tienen que ser Fundamentos Muy sólidos Y muy fuertes Vamos a pasar A las siguientes torres Que puse por ahí Estas torres A ver si alguien sabe Cómo se llaman No son las torres gemelas Se llaman torres Petronas Y están en Malasia Miden 452 metros De altura Casi medio kilómetro Hacia arriba Cada una de estas estructuras Y déjame decirte algo Son estructuras Tremendamente altas Y tienen centros comerciales Mira se puede ver Que tiene centros comerciales Tiene bancos Muchas estructuras Que tienen su base ¿Verdad? Y está soportada Por grandes pilares Que son su fundamento Que son su base Los pilares Que detienen Bajo el subsuelo De estas dos grandes estructuras Miden nada menos Que 120 metros De profundidad O sea es como Casi otro edificio Para arriba Está hacia abajo Son varios pisos Que tienen que estar Para que la estructura Se mantenga ¿Verdad? Erguida Y pueda estar sólida Grandes estructuras Necesitan Grandes cimientos Grandes fundamentos ¿Cuántos se están entendiendo? Una estructura Muy muy grande Vamos a pasar A la siguiente foto Que les traje Hoy esa torre Se llama La torre de Taipei En Taiwán Y fue finalizada En 2004 Con 509 metros De altura También cimientos Muy profundos La próxima foto es A ver hermano Se me durmió Ahí está Usted debe conocer Estas torres Por largo tiempo Fueron las torres Más altas del mundo ¿Cómo se llaman? Las torres de Sears Sears Towers ¿Dónde quedan? ¿Qué ciudad? En Chicago Ellos estaban orgullosos Porque por largos años Fueron la estructura Más alta del mundo ¿Por qué le traigo Todo esto? ¿Alguien ya está Entendiendo De qué se trata esto? Para cada estructura Grande Para cada sueño Grande Tiene que haber Un gran fundamento Yo le voy a Dar un ejemplo De cuando El fundamento No es tan sólido Miren lo que pasó Con la siguiente torre Es una torre Que se construyó El año 1173 En Italia A ver dale para adelante Dale más ¿Puedes? Se construyó en Italia Vamos Bueno algo sucede Con la computadora Gloria a Dios Ahí está Esta famosa torre Si usted puede ver Algo raro En esta torre Es que está Un poquito ¿Qué? Inclinada Y fue construida En Italia ¿Por quién? Un constructor Que se llamaba Apellido Pisano Se puso a construir Esta torre Y algo sucedió No obstante Muy pronto Después que se construyó Se observó Que los cimientos De la torre Eran demasiado Débiles Lo cual provocó Que empezara A inclinarse Primero comenzó De a poquito Cinco centímetros Y un poco más Hasta que ya No se Ya se detuvo Y quedó En esa inclinación Y la causa Del torcimiento De esta torre De la obra Era el inestable Subsuelo Mire, alguien está Entendiendo ¿Qué es lo que le pasó A este constructor ¿Verdad? Quiso hacer La torre Porque es un Campanario De una iglesia ¿Verdad? Quiso hacer La torre En ese tiempo Una de las más altas Y no le resultó Porque no planeó Bien No puso El fundamento Que debería haber puesto Para que esa torre No se inclinara Y quedara bien derecha Entonces Este pobre Arquitecto Terminó ¿Verdad? Siendo bastante Desprestigiado Porque abandonó La obra Así Ya no la pudo Arreglar Algo pasó Ahí en ese tiempo Pero es un buen Ejemplo hermano Para que usted Sepa Que si no hay Un fundamento Y un subsuelo Firme En todo lo que Emprendamos En la vida Se puede ¿Qué? Inclinar Derrumbar Algo sucedió Porque no pensó Bien este hombre Ya puedes ahí Cortar esa foto En la vida Espiritual Hermanos También debemos Entender Que todo lo que Emprendamos Tiene que ser De acuerdo A la voluntad De Dios Primeramente ¿Cuántos están De acuerdo? Y siempre Poner como fundamento A la roca Que es Jesucristo ¿Cuántos están De acuerdo? Que nuestra casa Nuestra vida Todo lo que Emprendamos Debe estar construido Sobre la roca Que es Jesucristo El fundamento Más sólido ¿Tú quieres que se Derrumbe tu casa Rápido? No pongas a Cristo Como el fundamento De tu hogar Es así Que nosotros Debemos pensar Como hijos de Dios Siempre Tener la presencia De Dios En cada uno De nuestros hogares Hay tres puntos Que les quiero yo Hablar en esta hora Primeramente Busca Mateo 7 24 Al 27 Vamos a leer La palabra Rápidamente Mateo 7 24 Al 27 Me dicen Cuando ya la tienen No yet Vamos a buscarle La versión Que dice Reina Valera Que es la más Tradicional Aunque hay unas Versiones muy lindas Me gusta la versión Del lenguaje actual Que es bien tremenda 7 24 Al 27 El libro de Mateo Ya lo tienen Dice así Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé Un hombre Prudente Que construyó Su casa Sobre La roca El que hace ¿Quién? Las palabras Que dice Jesucristo Las palabras De la De este Las sagradas Escrituras Son las palabras De Dios Para nosotros Si usted Hace Y obedece La palabra De Dios ¿Qué pasará? Seremos comparados Un hombre Un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Y vino el viento La lluvia Perdón Descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Golpearon Contra aquella Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca ¿Cuántos Tienen su casa Fundada Sobre la roca? Aunque han venido Verdad que han venido Vientos Y por ahí Se ha tambaleado A veces Pero hay que Seguir luchando Para que Cristo Siga siendo El fundamento De nuestro hogar Aleluya Dale aplauso A Cristo Pero mira Lo que le pasa Al que no pone A Cristo como fundamento Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace O sea Al que oye La palabra de Dios Y no la cumple Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Ah pero Que fácil Es que se derrumbe Como el cuento De los tres cochinitos ¿Se acuerda? Que el lobo Llegó y sopló Y las dos primeras Casas cayeron Porque no tenían Un buen fundamento Dice Descendió lluvia Y vinieron los ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa La que se construyó Sobre la arena Pero algo pasó Cayó Y fue grande Su ruina ¿Cuántos me están Entendiendo? Es necesario Que comencemos A reconstruir Nuestros hogares Hermanos El fundamento Puede debilitarse ¿Sabe cuándo? Cuando abandonamos La presencia De Dios En el hogar Yo no sé Todos estamos Muy contentos Aquí en la casa De Dios Yo creo que Esta es una De las iglesias Más alegres Pastor Que yo he ido Me gusta Esta es una iglesia Hermosa Que alaba a Dios Con gozo Pero te tengo Que lanzar Un desafío Que no se te vaya A cambiar el rostro Al salir de este lugar Porque algunos Hasta el color Les cambia Hermanos Parecen otras personas Hasta el vocabulario No de aquí Son de otras Iglesias bien lejos Porque sabe que Que importante Seguir alabando a Dios ¿Cuántos dicen amén? Tres puntos importantes Para que nuestra iglesia Crezca Perdón Y para que nuestro hogar Sea levantado Sobre el cimiento Y sobre la roca Que es Jesucristo El primer punto Más importante Para que tú tengas Una casa Fundada sobre la roca Que es Cristo Es leer la palabra Leer esta palabra preciosa Por ahí dicen Que ya este libro Está medio Como que ya está obsoleto Yo digo Es el mejor libro De la historia Y nunca dejará de serlo El libro más hermoso Y el regalo más lindo Del Señor Hay que leer la palabra Porque dice Salmo 119 Versículo 105 Salmo 119 Versículo 105 Esté atento Con la palabra de Dios Porque hoy hay palabra Para usted Y para su vida Como dice 119 105 El salmo Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Dígalo conmigo Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Si usted Descuida La palabra de Dios En su hogar Y en su vida Va a andar A ciegas Porque no tendrá Esa lámpara Que es la palabra De Dios Que importante Es que no mantenemos Esta palabra Hermosa de Dios Porque nos vamos De la iglesia Y ya están En la maleta Del carro Ahí queda Hasta el otro Domingo A veces O si no Ahí está Bonita En el closet De tu casa Tiene cinco años La Biblia Está nuevita No se abre La Biblia Pero verdad Que eso no ocurre Aquí Gloria a Dios Porque yo le sugiero A usted Que lea la palabra Diario Mire que importante Que es leer la palabra Yo a los padres De familia Le digo Reúnan a sus hijos ¿Quién es la autoridad Del hogar Después de Cristo? Ah no Porque parece Que se cambian Los papeles Últimamente Como que los hijos Tú eres Que mandan más Los padres Son la autoridad En el hogar Después de Jesucristo Reúna a sus hijos Y dígale Vamos a leer La palabra de Dios Además de alguno Va a decir Dad, mom That's boring Por ahí dicen Algunos chicos Usted le dice En inglés Hermano No se olvide Dígale Give me only Ten minutes No le vaya a decir Vamos a hacer Un culto De dos horas Salen corriendo Hermano Give me ten minutes Vamos a tomar Diez minutos Para leer La palabra de Dios Corto Bonito Busca el versículo Apropiado Ahí en el teléfono Está el YouVersion Que puede darte El versículo del día O el librito Que dice Pan Diario Busca el pasaje Del día Y léeselos Y luego Comenta su momento Con ellos Aunque estén Con la cara Y media Sueca ¿Verdad? Porque a veces Se ponen así Afirmados en la mesa Como durmiendo ¿Sabe qué? Ellos van a recibir La palabra La palabra Nunca termina vacía La palabra No se queda en el aire Queda en el corazón Y en la mente De ellos Y más De pronto Unos días más tarde Van a decirte ¿Sabes mamá Papá? Gracias Gracias por leer la Biblia Gracias por leer la Biblia Porque me sirvió Así es la palabra De Dios Hermano Inténtelo Sus hijos van a cambiar De mentalidad Con el tiempo Cuando usted comience A leerle la palabra De Dios ¿Cuántos dicen amén? Ah gloria a Dios Hay que hacerlo Leer la palabra Es el alimento El alimento espiritual De tu vida Aprendemos a conocer Mejor la persona De Cristo Y su salvación Y su plan Para cada vida Dice Segunda de Timoteo 3 Segunda de Timoteo 3 Del 16 Al 17 Lo voy a leer rapidito Dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Y para construir En justicia Para instruir En justicia ¿Cuántos dicen amén a eso? No te olvides Si la tienes ahí En el iPad Está bueno Sabe que me puse a leer En la computadora El otro día Y me da alternativas Qué bonito Estaba buscando Un pasaje Y me dice Puedes buscar La versión que tú quieras Y puse nueva versión Actual Se llama NTL ¿Verdad? O M Sí O Está hablando Alguien ahí mismo Porque es el lenguaje Que usamos nosotros Muy bonito es Escudriñar la palabra De Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el primer punto Que yo te acabo de dar? Es buscar más De la palabra De Dios Para que nuestros hogares Tenga mejor Fundamento Gloria a Dios Pero sabes No es suficiente Con leer la palabra Santiago 1.22 A ver cómo estamos De rápido Santiago 1.22 Dice así Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores ¿Sabe que cuando yo leí eso Hasta vergüenza me dio? ¿Cuántas veces Leemos la palabra Y ni caso le hacemos? Aquí dice tan claramente Pero sed Hacedores De la palabra Santiago 1.22 Hacedores O sea que lo vamos a hacer Leemos la palabra Y la aplicamos No solamente Vamos a oírlo Y ahí se quedó ¿Cuántos están de acuerdo? Amén Obedecer a la palabra Es muy importante Segundo punto importante Para que nuestros hogares Estén En ese fundamento Precioso Que es la roca Que es Cristo Jesús Es Orar más En el hogar ¿Cuántos están orando Más en el hogar? Aleluya Porque cuando ven la comida Hermanos Salimos corriendo A comer Y está tan delicioso Ese plato Que hasta se nos olvida Darle gracias A Dios O nos vamos Al McDonald's Que nos digan Que soy aleluya Ni siquiera oramos Hermano A donde estemos Hermano Hay que darle gracias ¿Sabe que me gusta? Antes yo era así Más así tímido Pero me gusta ir al restaurante Y oro Y hasta fuerte Oro No importa Porque la gente sepa Que tenemos un Dios Que estamos agradecidos La oración Es significado De agradecer a Dios Lo que Él nos da Dale Cuando comes Esa comida deliciosa Dale Gracias a Dios Por la comida Y por la provisión Que Él nos da ¿Cuántos están agradecidos A Dios? Hay que orar Más en el hogar Hay que orar Juntos también Juntamente cuando leamos La palabra Aprovecha de orar Hay que orar ¿Sabe por una de las situaciones Muy grandes en el hogar? Hay que orar Por el perdón Hay que aprender A perdonar hermanos Hay que orar ¿Sabe por qué? Por el enojo Ay Porque no me digan Lo que no me gusta Porque hasta me pongo De otro color Y sale en verdad Todo lo malo Que el enemigo Quiere que saquemos Una de las trampas Más tremendas Del enemigo Es que el enojo Y la ira Para que tú comiences A pelear con la persona ¿Sabes qué? A la cual más amas Mira que tremendo Y los de afuera felices Y nosotros dañándonos Entre las personas Que más amamos A veces herimos Hasta los pequeños Y después nos arrepentimos Y hasta lloramos Porque esa es una trampa Del enemigo Hay que orar Por el enojo Hermanos Y no se lo digo Usted me lo digo Yo primero Usted no cree Que yo soy así Tan bien Pura paz Todos tenemos Nuestro lado Pero tenemos Que pedirle Al Señor Ayuda Para que quite Ese enojo Y la ira ¿Verdad? Hay que orar Por la paz del hogar Por la armonía Del hogar ¿Cuánto ya lo están haciendo? Primera de Tesalonicenses 5 17 Y 18 Primera de Tesalonicenses 5 17 Y 18 Dice así Orad Sin cesar Dígalo conmigo Orad Sin cesar Dad Gracias En todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con nosotros Hay que orar Hay que ungir Ese hogar Hay que verdad Cubrir esas paredes Con la presencia De Dios Y el enemigo Sabe Ya no va a entrar Más Porque hoy en día Verdad Así como El pastor Puso estas lindas Pantallitas Verdad En la casa También tenemos Nuestro buen HDTV Ya no le decimos Ni televisores HDTV Y nos ponemos A ver programas Que sabe Le voy a decir algo No siempre son Del agrado De Dios Y a veces Hay mucho programa Que trae ¿Qué? Basura A nuestros Hogares Y ahí estamos Los cristianos Ah que interesante Y seguimos Verdad Y nosotros Hijos de Dios Ahí está Esa mujer Diciendo No importa Que tengas Ese matrimonio Homosexual Total Ya es normal El día de hoy Y nosotros Dimos Ajá No será verdad Mira hermano Cuidado Con lo que oímos Porque todo eso Se está entrando ¿Sabe dónde? En el hogar Que Dios ama Y Dios quiere habitar En tu hogar Y el mío Pero será que Dios Quiere habitar En un hogar Contaminado Estamos viendo A veces Películas Que no le agradan A Dios Hermanos No solamente Las películas De adultos Películas De terror Yo le voy a decir Algo que esas Películas De terror Se lo digo A los jovencitos La mayoría De esos productores De Hollywood Ya tienen la mente Más tostada Que quien sabe Quién Son gente Fuera de silla Que no hayan Que poner Y ponen Las cosas Más absurdas Y groseras Para que nosotros Las veamos Y llenemos Nuestro corazón De eso Yo le sugiero Ya no vean Más películas De terror No vale la pena De repente A las 3 de la mañana Se hay un grito Ahí verdad Asustados Porque Dios No quiere Que vivamos eso No traigamos Basura Y contaminación Al lugar Donde Dios Quiere vivir Dios habita Aquí en la iglesia En este templo Hermoso Porque aquí le adoramos Pero también quiere Que le adoremos En el hogar Hay que dedicarle Tiempo al Señor Hermanos Muchas veces Estamos haciendo Cosas que no le agradan A Dios Yo le sugiero algo Hermanos y hermanas Nuestros hijos Los amamos Pero si usted Le regaló Un teléfono Smartphone Maybe 10 Or 9 P.M. A las 9 O las 10 De la noche Hijo El celular Se guarda En la sala O en el cuarto De los padres Esa es una sugerencia Hermanos ¿Por qué? Chicos Ya le voy a caer mal A los chicos Yo no hermanos Los quiero mucho A todos los jovencitos Pero el enemigo Tiene la trampa Ahí para cuando Este solito El celular Es para ver Cualquier basura Que el enemigo Tiene también Es más Yo tampoco Les sugiero Que sus hijos Tengan televisor En su cuarto Para eso En la sala Está el bonito HD TV Ahí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo Sabe Cómo tomar ventaja De nuestros hijos ¿Por qué los hijos Están en la casa? Al menos en este país Se respeta Que estén en la casa Hasta los 18 19 años ¿Por qué? Porque los padres Somos los que estamos A cargo de bendecirlos De instruirlos ¿Verdad? Porque hemos aprendido Más en la vida Porque los hijos Quieran decir mucho Los padres Son los que tienen La experiencia de la vida ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a cuidarlos Quererlos Y amarlos ¿Cuántos dicen amén? Orando con ellos Tengo un punto más Para decirte Sobre cómo levantar Ese cimiento Y ese fundamento Que es la roca Que es Cristo Jesús En el hogar Un punto que a mí Me gusta mucho ¿Qué debemos hacer También en el hogar Aparte de qué? Leer la palabra ¿Qué más? Orar Ah, este tercer punto Me gusta mucho Es alabar A Dios En el hogar ¿Será que nos vamos A llevar esta banda? Qué bonito suena esta banda Yo le doy un aplauso A la banda Que tocó ahora En su linda banda Pastor Donde alaban a Dios Muchachos Sigan adelante Me encanta Porque se ve A que son muchachos Humildes Entregados al Señor Y pastor Si viene uno Si altivo Usted sabe qué hacer No lo puede poner Aquí al frente Solamente los que alaban Y adoran a Dios De corazón Y siempre digo A los músicos La mejor banda No es la que suena mejor Es la que adora A Jesús mejor Es la que se entrega Por completo La que ora juntos Para que Dios Los use Amén Es necesario Alabar a Dios En el hogar Hermanos Claro que sí Si usted tiene Su sistema de estéreo Ahí Ponga la alabanza Mire que bonito Apague un poquito El HD Un ratito El HD TV Y ponga alabanzas A Dios Y si usted le gusta La música de México Póngale mariachi También Pero que alabe a Dios No como el hermano mexicano Dijo Yo puse la canción Del rey Pero era del otro rey Tiene que ser Del rey Jesucristo Si a usted le gusta La música ranchera Está bien No a todos le gusta Pero si a usted le gusta Pero que alabe a Dios Viene un mexicano Y le dice a un brasileño Alabo a Dios Con mariachi Te va a gustar Y el brasileño Le va a decir No, 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 no Yo alabo a Dios Con samba brasileira Ah, verdad que sí ¿Cómo va a venir un mexicano Y le dice a un puertorriqueño Alabo a Dios Con banda de Sinaloa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiere alabar a Dios Con salsa y merengue, hermano? Mi esposa de Colombia Le gusta el vallenato ¿Qué voy a hacer? Le alabamos con vallenato También Y así las culturas Son bien bonitas Si a los jóvenes Les gusta un poco más El rock No le tenga miedo Al rock, hermano No Ay, que esa música Es del diablo Mentira ¿Sabe por qué? La música No es del diablo ¿De dónde sacó El diablo habilidad Para crear música? Él la manipula La da vuelta Para confundir A nuestros jóvenes ¿Verdad? Pero él no es creador De música ¿Quién inventó Los sonidos Y la naturaleza Que vivimos? Nuestro Dios Si usted le dice Esa música es del demonio Le está dando Grandeza al diablo ¿Me está entendiendo? No le tenga miedo A esas músicas Claro que si ya Están exageradamente Ruidosas Y de esos que no Se les entiende nada Entonces ya no hay Mucho sentido Pero la música Es toda hermosa Porque es creación De Dios Alabe a Dios Ponga su estéreo Ahí Mire yo he visto Que algunas hermanas Dicen pero hermano Yo tengo una Una toca así Así chiquita Ni suena Hermanos varones Ya compren a la esposa Unos parlantones Así como los que tiene El pastor aquí Porque mire Nunca falta el vecino Que se pone ahí Con su reggaeton O con su música ¿Verdad? Bien loca del mundo Y nosotros Yo soy cristiano Mejor le bajo Yo le digo Yo soy cristiano Mejor Le subo Eso sí Y ponemos la música Bien bonita Tenemos música linda De alabanza ¿Cuántos dicen amén? Y ahora más Que salió el nuevo álbum De hermano Edisoto Mejor todavía Alabe a Dios En su hogar Y usted ponga la música De repente Salen los vecinos ¿Qué onda con estos? Aleluya Si ese tal Jesús Porque así hablan algunos Pasó ¿Verdad? Y sabes Son curiosos Se acercan al vecino ¿Verdad? Ellos vienen Y uno le saluda ¿Cómo saluda un cristiano A una persona del mundo Con cara larga o qué? Dios te bendiga Es que yo soy cristiano Y nosotros conocemos Que Dios Es la esperanza De este mundo Ah sí Y comienza el diálogo Ahí No se crea Dios te va a usar Hermano Porque usted no crea Que son sus palabras Es el Espíritu Santo Que comienza a usarte Cuando tú puedes evangelizar De una forma sencilla A tu vecino Mira Dios cambió mi vida Yo era así Así Y se quedan sorprendidos Y ahora soy de otra forma Hasta cambió mi caminado Hasta cambió mi lenguaje ¿Cómo le hiciste? Así es como también Podemos evangelizar Con una alabanza Que oyen Mira ese Jesús Suena bien esa canción Me gustaría saber más De ese tal Jesús Así usted puede evangelizar Hasta su vecindario Hermano No nos encerremos Ahí en el hogar Porque muchas veces Cerramos la puerta Y no conocemos Ni al vecino Salúdelo de vez en cuando Y dígale que hay una esperanza Para su vida ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que alabar a Dios Pero una cosa más Te quiero decir de la alabanza El tiempo pasa Mira En la alabanza No es solamente cantar Y escuchar música La alabanza Es tu actitud de vida La alabanza Es como tú caminas Es como tú le hablas a alguien La alabanza Es como tú te expresas Con tus hijos O con tus padres La alabanza Es lo que tú Proyectas como persona Alguien me está entendiendo Porque cuando tú conversas A alguien que adora a Dios Se le nota Porque tú vas a hablar Con alguien Que tiene a Dios En su corazón Y su paz Y radia en su corazón Y algo especial Tiene Cada uno que adora a Dios Dios quiere que tú le alabes Tal como leímos En el Salmo 34 En todo tiempo ¿Por qué? Porque en la alabanza Hay un poder Sobrenatural Dígalo conmigo En la alabanza Hay un poder Sobrenatural Y Dios sana Dios levanta Dios restaura Y sana las heridas Del pasado Porque ¿Quién no ha tenido heridas De algo que ha sucedido En el pasado? Yo soy el primero En decir Claro que sí A todos nos ha pasado Y a todos Nos ha pasado Más de alguna vez Que hemos tenido Alguna situación difícil Algún fracaso O alguna situación En el hogar Que ha causado Mucho dolor Yo no sé cuántos Me entienden Quizás hoy en día Tú me digas Yo no tengo matrimonio Yo estoy solo Estoy sola Pues no eres el único Ni la única A muchos les ha pasado Pero no creas Que Dios te está apuntando Para castigarte Y para culparte Para siempre Es más Cuando tú ya le pediste Perdón a Dios ¿Qué pasó con tu pasado? Dios lo borró ¿Qué pasó con ese pasado? Que quizás Ni quieres mencionar Porque te da vergüenza Que no venga nadie A apuntarte con el dedo Porque Dios ya lo perdonó ¿Y qué más? Dios lo olvidó Y hay un Una cosa más todavía Dios lo enterró ¿Sabe dónde? En el fondo En las profundidades del mar Nadie puede sacar tu pasado Si Dios ya te perdonó Si Dios ya te limpió Muchos viven perseguidos Por su pasado hermano Ya es tiempo De que te sientas libre ¿Cuántos pueden decirle al Señor? Soy libre Señor Soy libre Ya no me persigue ese pasado Ese pasado murió Ese pasado no existe Tú lo tomaste Y lo enterraste Señor Ahora soy una nueva criatura ¿Cuántos dicen conmigo ahora? Soy una nueva criatura Ahora solamente vivo el presente Para ti Señor Y dedicaré el resto de mi vida Para ti ¿Cuántos dicen amén? Dios puede sanar el corazón Dios puede sanar el corazón de tu familia En esta hora Si usted lo cree ¿Cuántos dicen amén? Este fue su programa Levantando al caído Si este programa ha sido de bendición No dude En llamarnos al 408-621-9597 Y nosotros con gusto Le enviaremos una copia gratis Del programa Para más información Envíanos un correo electrónico A TAMSJ Arroba Live.com Yo los bendiga Altyazı M.K.